En el siglo XIX se construye una ermita de espíritu, una ermita del siglo II. Esto es el crostro, es el antiguo crostro del monasterio, que antes estaba al aire libre, pero ahora tiene una pirámide de cristal. Y al principio se lo iban a construir en el antiguo monasterio, lo que pasa es que el proyecto empezó a agrandarse, se construyó un edificio al lado del monasterio de 70 habitaciones y detrás de unas villas. Le faltaba un poco de empaque, entonces se le construyó un spa y luego se le construyó una escala. Este es el paso entre lo que es el monasterio antiguo y el monasterio nuevo. Y aquí se arranca un poco lo que era el antiguo escala del monasterio. El edificio de las habitaciones mantiene la misma piedra que el monasterio, lo que pasa es que se no tiene que ocupar parte de uno. Y yo siempre digo que los obreros son como fijas de bombones, o sea, el exterior es lo que les hace bonito, pero lo que importa es porque el proceso personal. Antes de aceptar el puesto, ¿qué se va a hacer? Voy a robarnos, voy a robar, 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 voy a robar. Y usaré a un dispositivo para ir a la empresa, voy a robar. Perfecto. Yo me apropiaré de sus méritos profesionales y fingiré que no me acuerdo su nombre para preguntar quién manda a qué. Gracias. 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 Gracias.